La Iglesia de Jesucristo El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Un gran cambio era necesario en la vida de Abraham, debía dejar lo hasta ahora conocido, su rutina, sus parientes, su pueblo natal y sus costumbres, para encaminarse a la nueva tierra. Muchas veces estamos esperando que algo nuevo suceda, queremos obtener nuevos resultados, pero seguimos con la misma rutina de hace años, tal vez décadas. Hay un punto donde necesitamos movernos para poder recibir lo nuevo. Podemos comparar esto al crecimiento que tiene un árbol. Si al nacer lo dejamos en una pequeña maceta, su tamaño será pequeño, pero si lo trasplantamos al suelo, crecerá muchísimo más. De alguna forma, nuestro crecimiento depende de la maceta, es decir, de las costumbres, la rutina y la gente que nos rodea. Tal vez ha llegado tu hora de dejar atrás lo conocido. Debes moverte, mirar nuevos horizontes, expandirte, ampliar tu visión y modificar tus rutinas. Un nuevo territorio de bendición te espera. Hagamos esta oración. Padre, unge mi vida para este nuevo tiempo. Decido dejar atrás lo que ya debe terminar. Cierro lo viejo con madurez. Decido entrar por la fe a la nueva etapa que tienes para mí. Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!